Súbete a mi ilusión Encendida en pasión que yo soy como el viento Si te fueras de aquí Mi golondrina gris no sabrás lo que siento No me provoques más Que puedes derrumbar el equilibrio mío Y no quisiera yo Sentir mi corazón dando un salto al vacío Abandonar el temor Que quiero ver el rubor que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso nomás a mi línea de fuego Abandonar el temor Haremos el amor como sueña tu cuerpo Ni bien desnuda estés Pondré sobre tu piel El fuego de mis besos Súbete a mi ilusión Que el clima entre los dos se está poniendo denso Y desde mi obsesión Tu barca sin timón a gigante el suspenso Ya no cruces el mar En mi cuarto de amor En mi cuarto de amar voy a tejerte un nido ¿Dónde pondré el calor? ¿Dónde pondré el calor? Y ya verás amor Te sobrará el vestido Abandonar el temor Quiero ver el sudor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso nomás A mi línea de fuego Abandonar el temor Haremos el amor como sueña tu cuerpo Ni bien desnuda estés Pondré sobre tu piel El fuego de mis besos Abandonar el temor Quiero ver el sudor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso nomás A mi línea de fuego Abandonar el temor Haremos el amor como sueña tu cuerpo Ni bien desnuda estés Pondré sobre tu piel El fuego de mis besos Haremos el amor como sueña tu cuerpo Haremos el amor como sueña tu cuerpo